Puedes reducir nuestro movimiento en un 45%, o sea, nuestra velocidad de movimiento. Diré en 2,5 de maná por segundo hasta que se desactiva. Eso es la posición defensiva, básicamente. Yo tengo un problema acá, como puedo pasar. Ahí tengo la visión, puedo volver. Aquí cae el chumbo con todo favorito para que lo puedan hacer. Si te da visión, puedo volver. Yo tengo que subir el nivel también. ¿Qué? ¿Me preocupa? Porque está muy cerca. No sé cómo crearlo. Con nuestra villa. Inventar a los padres. Dejamos la justicia caer. En la paz humana. No te olvides. ¡Suscríbete! ¡At.... Ah... ...yá... 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 Ahora, como ha dicho el vuelo hacia abajo Ah, ok, ok ¿No hay tiempo? Si, 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 si Si, si, si Bienísimo Todo esto, el bicho este no tiene una misión? En nivel 50 Eh Ah, terminamos Ah, Wolem Claro No, no es de la naturaleza. ¿Dónde está ese bicho? No, yo voy a hacer más tiempo. ¿Nord? El componente de Goblin. ¿Qué debes hacer? Dale. Sí, sí, estoy en el momento. Es hora de comprar algo. Yo creo que el próximo coso está en nivel 30, ¿no? La humanidad está en peligro. Ah, no digo equipamiento y todo. Sí, acá hay cosas de nivel... Cosas buenas y intensas. Digo, para pasar el casteo y eso también. Sí. Sí, yo ya puedo crecer cosas, pero me están dando hueca de cosas, no sé. ¿Qué decía el tránsito? Uh, está el imán de... También te digo, acá cuesta todo un montón, eh. Ah, atlante. 22 mil, ¿no? Creo que este es... No, este es un ítem por... No, por clase. No parece, ¿no? Es más, hay como muchas cosas de mi clase. De vez tences, me tenia ganado igual que Crystal. Lo primero que puedo comprar es el Griem Power. En realidad... Lo primero que puedo comprar es el Griem Power. Loome raro... A ver... Yeah, vale. Ah, ok, Griem Power Listal que puedo comprar. Ok... a mis propósitos. Si, si, estoy en el camino. Es hora de hacer. Ah, al final. Me encanta trabajar debajo. Estaba tanqueado bastante. Es un poco de todo. Pero me cuesta matar a los bichos. Yo defensa creo que tengo, por lo menos en área. Porque yo activo estas cosas de trueno, y hago así para acá. Y luego te vas a activar estos bichos. Están bien enojísimos. Yo tengo una... ¿Vos tenés algo arriba de tu segunda habilidad? Pero bueno, ahora la tercera tengo ahí. Ah, ok. ¿Qué tenés? Esto de... O sea, algo que a mí no me gasta más nada. Ah, ok. Ah, no, ¿te dirías en el principio eso? No, eso fue lo que me dio el golpe. Uy, esto es un problema. Esto es un pequeño polémico, eh. Y esto es un pequeño polémico de... Es un pequeño polémico. Está lejos todos. Eso es un pequeño polémico. Ah, si está acá, ¿es el otro lado? No parece. No parece... Es más, parece que solamente me en suelo. Es un mello de pena, no, puede seguir, puede seguir, puede seguir, eh. ¿Puedo? ¡Ah! 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 Sucede a mi permiso, a mi vez, a mi vez. Es un poco mas deladio que el otro, y un poco mas nivel que el. Se lo veo jodido cuando tenes a este bicho. ¿Cuál te voy a traer vos? 2000 Bueno, ¿qué estás esperando? A continuación a mis prácticas. Fue un minuto. Los huesos están bajo ataque. Para 5 jugadores. Para 5 jugadores. Claro. Llegó a la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la Duchesia? No sé si. No sé si no. ¿Dónde está la Duchesia? ¿Qué? ¡Ah! ¡Vamos! 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 La humanidad está en peligro Nosos humanos tenemos que estar juntos en paz ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora de subir mis propósitos! ¡No sé si ha oído matarme! Ah, es que hay un bicho más o menos jefe ahí, eh ¿Qué? Ah, es Rockul Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí 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 Sí, sí Sí, sí Sí Para mí no lo matamos Sí Supongo que abajo, ¿no? Sí Sí, sí, sí No... Me noto que hay un montón de bodo de páscoa Eh, ah Oh sí, debe estar por ahí Sí, ahí está La humanidad está en peligro Ah, esto no puede hacer mucho daño Claro, ese ataque se pega Sí, sí, se pega No sé si volver para entrar a la misión Y volver Puede ser eso Vale Que tal Podemos de сказать Est Steiga Ah, at last My cheek Suits my purpose Inhuman beast Right I'm going to attack Okay It's about Inhuman beast Yes, yes, I know Die mongrels Yes, yes, I know Let justice fall Ah, at last We humans have to stick together Suits my purposes Our forces are under attack Not enough Die mongrels Okay I'm going to attack It's about time Right Suits my purposes Right Ah, at last Well, what are you waiting Our allies town is under siege Yes, yes, I know It's about Yes, yes, I know Yes, yes, I know Yes, yes, I know All allies town is under siege Is about Inhuman beast Oh 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 Yes, yes, I know Oh 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 Em whipped Oh 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 ... ¿Están esperando el balón? Muchos marchillas No sé por qué es que usted... Es como ahí... Esos portales... ¿Estás esperando a bichos? ¿Qué pasó? ¿Te peor fuego? No, no... ¿Te peor fuego, quizás? Sí, sí, estoy en el... ¿Dónde está? Un espectáculo... Quizás, dice, no puedes pasar acá No sé... ¿Y si? ¿Dejaste de no pasar por ahí? Lo he hecho... Nosotros humanos tenemos que estar juntos... Sí, sí, estoy en el... No, pero ahora... ¿Eso debe recuperar la vida? Sí... Esa fue hasta ahí en maná Ah, buenísimo ¿Qué pasó? Esa fue hasta ahora... Ah, Atlántico... Sí, sí, estoy en el... Sí... La humanidad está en peligro... Sí... No pasa nada... Sí... No, no... No, no... No, no... Esa es mi relación... Sí, sí... No, no, no... No, no... Claro, que yo creo que el siguiente ya es al nivel 30. El siguiente buleí, por así decirlo. Sí, pero si tienen que cambiar, no lo entiendo, yo... ¿Todos al nivel 30? No lo sé. Y dos es el último que gastaste todas las espadas que puedas. Tienes más fuerza de agilidad y adivinucir el ataque. Y del ranco. ¡Suscríbete al canal! Sí, estoy en el momento. Me encanta trabajar. Vale, voy a comprar. Bueno, ¿qué estás esperando? La humanidad está en peligro. La humanidad está en peligro. Nosotros humanos tenemos que estar juntos. Bueno, ¿qué estás esperando? Suiza a mis propósitos. La humanidad está en peligro. Nosotros humanos tenemos que estar juntos. ¿Qué cosa? No, 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 no. Paso bien, bien. ¡Ah, at last! ¡Nos fuerzas están en peligro! No, no, no. Vamos a 있고. Mi hay que salir de la juta. Sí, dos, estoy en Mahlo. Me Aboutstas. Ah, al final. Sí, sí, estoy en el camino. Suiza a mis propósitos. Correcto. Es sobre el tiempo. Es sobre el tiempo. Suiza a mis propósitos. Ah, ok, ya viene. Ah, al final. A ver, ¿qué hizo? Hizo un poder recién. Sí. Está haciendo algo. No sé de Squivers, pero con bronca. Como tiemblo, me parece. Ah, hay un bicho. Creo que te está matando. Sí. Sí, sí. Estoy... Inhuman Beast. Bien. Inhuman Beast. No suficiente. Ah, al final. Ah, al final. Suiza a mis propósitos. Si bien no tanquean mucho, sí. Ponemos un poco el círculo. Es sobre el tiempo. Sí, sí, sí. Estoy enojado. Es sobre el tiempo. Suiza a mis propósitos. Es sobre el tiempo. Es sobre el tiempo. Ah, al final. Sí, sí, estoy en el tiempo. Es sobre el tiempo. Ah, al final. Ah, al final. Es sobre la posa esta gigante. El templo de los Olimpos. Así que llega el templo este. Ahí está ahí. Está empezando el templo ahora. Humanidad está en peligro. Bueno, bueno. ¿Qué estás esperando? Ahí está. Es sobre mi propósito.